¡Felices de reencontrarnos nuevamente a ustedes! Esto es El Despertador, hoy es martes 15 de septiembre. Ricardo, cargados de energía, hoy empezamos una nueva jornada laboral. Sí es, Rosa, buen día para todos, para todos nuestros amables televidentes del Despertador. Un fin de semana, inicio de semana violento, Rosa. Muy, muy. Muy violento, muy violento. Es un desbonao catastrófico, ¿no? La manera fría, casi inexplicable, y que este vigilante privado mata como si fueran moscas a tres personas. ¡Qué personalidad, qué frialdad! ¿Y la explicación qué da? Que tenía un dolor de muela, que tenía vicio de jugar dado. Dios. Que no quería trabajar. El asesinato de un productor bananero y abogado de Mao, que señalan a un empleado haitiano como el probable autor de esa muerte. No se ha confirmado, pero señalan que fue un empleado, deberá confirmarlo a la autoridad de allí. La manera como murió es cruel, a machetazo, tirado, una barbaridad. El del dominicano que vivía en Estados Unidos, que había pasado 24 años de su vida preso, sin haber cometido ningún delito, y que luego ha sido indemnizado por el gobierno estadounidense con unos 20 o 14 millones de pesos. No recuerdo bien la cifra. 24 millones. 24 millones de pesos. Y luego, aquí se planificó su muerte desde la victoria. Desde la cárcel, que es una desgracia. La cárcel está dirigida por más delincuentes, en algunos casos, que los que están dentro. Esa ha sido una historia. Yo no sé por qué el Estado nunca ha respondido a eso. Los que cuidan y organizan la cárcel son peores que los de adentro. Les permiten cometer todas sus fechorías, sus crímenes. Ese asesinato y asalto fue planificado desde dentro de la cárcel. Contrató a gente, llamó, se comunicó, escribió. Es una cosa increíble. Así es. La cárcel es un antro de delincuencia afuera y adentro. Ni hablar del feminicidio también en Bonao. En Bonao también es un feminicidio. O sea, cuatro personas perdieron la vida en Bonao el fin de semana. Y ayer, cinco personas también perdieron la vida en un accidente con motocicletas en Jaina. En Jaina, sí. Es decir que... Fue una semana de mucha pérdida de vida, ¿no? No el COVID es el único que arrebata vidas aquí en República Dominicana. Hay elementos que pueden ser controlados por las personas y que evidentemente no es así. Ese tipo que ha asaltado a muchísima gente en el mismo lugar. El mismo atracador, el mismo modo operandi, en las mismas zonas. Y lo descubrieron de una vez porque ya tenía su perfil. Un tipo temerario, con pistola en mano, parece que consume alguna sustancia. Porque según lo que ha relatado María Cela Álvarez, quien fue víctima de este señor, que andaba como dueño y señor en las calles atracando. Él salió a trabajar ese día. Un trabajador incansable, Ricardo. Atracó aquí, atracó allí, tiró tiro aquí, tiró tiro allá. Y vamos a ver con María Cela Álvarez en minutos sobre esta situación tan lamentable que vivió ella y su hija. Él le disparó a un señor que trató de socorrerla que iba en un camión. Él le disparó a ese señor. O sea, el tipo tuvo una tentativa de homicidio. Pero está con un arma ilegal que se puede ver en el video. Y además de eso, asalta a María Cela y a su hija. Cuando averigua a Rosa, es un pedigree bastante largo. ¿Cómo es que está en la calle este sujeto? Vamos a hablar con María Cela en el segundo bloque sobre esa situación. Pero bueno, ya están contra reloj los funcionarios que no han entregado sus declaraciones de bienes juradas. Y lo vamos a hablar también más adelante. Todavía el presidente Luis Abinader ni el expresidente Danilo Medina han entregado el desglose patrimonial a la Cámara de Cuentas. Que ya está debatiendo, Ricardo, si da un plazo a los funcionarios. Se supone que la ley indica que tanto los salientes como los entrantes, entre los 30 días próximo a su salida o entrada, deben de presentar el detalle de sus bienes. No sé lo del plazo, de dónde viene, ¿no? Y por qué se habla de un plazo. Si ellos han tenido todo este tiempo. Es la fecha límite hoy. Bueno, y yo lo veo como vergonzoso, Ricardo, lo que ha pasado con el presidente Luis Abinader. Porque él le ha dado un ultimátum hasta el día de hoy. Si contamos 30 días, a partir del 17 de agosto, el plazo vencería mañana, el de la ley. Pero el presidente Luis Abinader fue enfático en decirle a sus funcionarios que hoy, 15 de septiembre, tenían que presentar esa declaración jurada y quien no lo hiciera iba a ser destituido. Yo creo que él debió hacer ese llamado con la DELE en la mano. Miren, aquí está la mía. La de ustedes tienen hasta el 15 para entregarla. Pero ahora están justificando que él no ha hecho la DELE porque es primera vez que lo hace. Qué irresponsabilidad. Bueno, el presidente tiene hasta hoy el plazo. Para él es hasta hoy. Pero se practica con el ejemplo. Sí, pero vamos a suponer que todos la depositaran hoy, que no va a ocurrir. Estarían cumpliendo con la ley. El tema está en que aquí hay plazos y plazos sobre la ley. Ha sido una cultura, Rosa. Es una de las leyes más violadas de todas en el país. Sí. Hemos visto que durante meses... Y lo que no hay precedentes es de consecuencia. Y también falsificada porque hay gente que declara que realmente no tiene. Ya lo sabe. Bueno, faltan menos de dos meses, para ser exactos, un mes y 17 días para el inicio del año escolar. Y ahora se ha armado un gran debate con relación al nombramiento de los directores distritales y regionales. Son un total de 140, 122 distritales y 18 regionales. Pero, por primera vez en República Dominicana vamos a tener un año escolar donde la docencia va a ser virtual. El conflicto entre el magisterio y las autoridades educativas se convierte en un obstáculo en la organización de los materiales pedagógicos para que las clases a distancia sean una realidad. Las corrientes magisteriales consideran como ilegítima la decisión del Ministerio de Educación de nombrar a directores distritales y regionales. En tanto, el presidente de EDUCAS se refirió a este tema y dijo que el proceso de selección se realizó de manera transparente. Todas las partes han hablado con Noticias S y N en El Despertador. Así que vamos a escuchar. Ese adefesio que se denominó Ordenanza 24-2017 fue rechazada por los suscribientes con todo nuestro vigor por entender que violentaba lo dispuesto en la ley par de 697, el estatuto, el pacto educativo y en ese sentido movilizamos al magisterio. Reivindicar lo que siempre reivindica, que el ingreso y el acceso a la carrera debe ser vía concurso. Claro está, un concurso puro y simple que gane el que tenga la mayor calificación. Hay que ver si el proceso de designación violentó el mismo proceso de ley. Si es así, entonces se revisa, pero la realidad es que las decisiones tienen que tomarse apegadas a la ley. Evidentemente tiene que surgir de un proceso diáfano, riguroso y profesional que le asegure la transparencia a toda la sociedad dominicana de que quienes se ocupan en ese lugar son los mejores de pasar. ¿Qué situación? ¿Y en qué momento, Ricardo? ¿Qué decir sobre esto, Rosa? Eso mismo que señalábamos ayer. Fue un concurso que se hizo, hoy EDUCA dice que fue regular, que se hizo con apego a la ley. Y ellos hablan del concurso que convocó Andrés Navarro cuando era ministro de Educación. Claro, estamos hablando de esa resolución 24-17, que se llamaba a concurso para ocupar esas clases, que son técnicos, que son 140 técnicos, la persona sobre la que descansa, todo lo que va a ser la calidad de la educación y el desempeño. Estoy totalmente de acuerdo con el concurso que se hizo. Si había debilidad o había fallas o falta en el mismo, lo que se debieron de corregir fue por otro concurso, apelando a esa debilidad y a esas fallas. Alguien me escribió hoy que el 98% eran peledeístas de Navarro. Bueno, si ese dato se puede confirmar y nos lo enseña a nosotros, lo ponemos bajo duda. Pero es que no se ha confirmado nada ni se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es para esas personas que estaban allí y que entraron por un concurso de oposición y mérito. Entonces, lo que dice EDUCA hoy Samuel Conde, que es su presidente, me refiero a Acción Empresarial por la Educación, es que ese concurso, y ellos son parte del Consejo Nacional de Educación, ese concurso se hizo de forma legal, regular, y se hizo bajo unos requerimientos rigurosos. Se analizaron 54 mil perfiles para extraer esas 140 personas y se le sometió una terna al ministro de entonces para que dentro de esa terna, por calificación, se escogiera la persona. Y de hecho, él señala que de esas 54 mil personas que estaban habilitadas para optar por esas vacantes, el ADP solamente llevó 2.500 currículum y 2.500 personas fueron las que propusieron para participar por esos puestos. Entonces, él dice ahí que ellos no hayan convocado a la cantidad de personas que estaban habilitadas para concursar, no significa que el concurso haya sido ilícito, como lo está calificando el ADP. Sí, es así. Además, en su momento pudieron atacarlo en los tribunales, en el superior administrativo, en la sede que fuera competente para ellos y si no estaban de acuerdo. Pero justificar hoy que se hayan quitado esas personas de la manera como ha ocurrido no tiene sentido. Señor, este país tiene que empezar a respetar la legalidad, la institucionalidad. No es posible que usted barra con 140 técnicos de pluma y porrazo para colocar y empezar casi en cero otra vez con un personal nuevo. No puede ser. Además, se hizo una inversión grandísima en esa persona. Muchos de ellos son técnicos preparados, muy bien formados. El concurso fue caro. Un procedimiento que económicamente también tuvo gran costo. O sea, no se ha tomado en cuenta nada de esto, Rosa. Bueno, lo que dice el ministro de Educación es que él no está haciendo nada irregular porque fue aprobado por el Consejo de Educación. Es verdad. Pero es de lo justo, no es necesariamente lo regular. Yo me pregunto hoy, ¿cómo esa gente del consejo que representan iglesias, evangélicas, católicas, asociación de padres, madres y amigos de la escuela, colegios privados, cómo ellos que votaron por aquel concurso hoy hicieron lo contrario? ¿Cuáles fueron los cambios que ellos vieron? ¿En qué criterios cambiaron para ellos cambiar de posición hoy? Pues también no es solo el ministro, es que ¿por qué el consejo hizo esto? Sí. ¿En qué se basó el consejo para tomar esa decisión y luego echar para atrás lo que ellos mismos habían construido? Pero la justificación que ellos estaban dando es que por la pandemia no podían convocar a ese concurso, que además está a destiempo, porque se supone que ellos pasaron ese concurso, aprobaron y era por cinco años, está fuera de tiempo. Pero el tema de la pandemia también es un tema que nos parece a nosotros de poco peso porque aquí fuimos a elecciones en medio de una pandemia que es mucho más complicado que elegir a 140 directores distritales y regionales. Entonces, esa justificación. Y aquí se está haciendo vida constantemente, diariamente. Ya casi estamos en la cotidianidad regular nosotros, a pesar del toque de queda. Entonces, esa justificación no tiene peso. Y además, la coherencia, Rosa. Qué feo estuviéramos nosotros hoy aquí y qué deslucido y poco creíble justificando esto cuando defendimos tanto el concurso. Porque precisamente en el momento en que se convocó aquel concurso, un sector del Partido de la Liberación Dominicana se oponía. Y hubo un pulso muy grande con el entonces ministro, el arquitecto Navarro, porque el sector que se oponía decía que no, que había que nombrarlo de manera administrativa. Y nosotros defendíamos el concurso por competencia. Porque era una manera de darle estabilidad, seguridad y también de valorar a cada uno de esos perfiles por su capacidad técnica, no por cuestiones políticas. Y en ese momento defendíamos eso. Hoy no podemos venir a decir lo contrario. Entonces, yo no entiendo cómo educa y esos sectores que hacen vida ahí dentro, hoy justifica haber cambiado de posición a menos de dos años. Así es. Y ayer, precisamente, iniciaron la entrega de computadoras a los profesores, que ya pronto, el 18, tienen que iniciar los entrenamientos, la capacitación para la educación virtual. Bueno, de manera simultánea, se entregaron esas computadoras en las cuatro regiones. La entrega de 70 mil computadoras a profesores para el año escolar se dio durante este lunes, en medio de la incertidumbre por parte de algunos maestros que no tienen amplio manejo de la tecnología, y otros que, evidentemente, están preocupados por la falta de energía eléctrica en donde residen. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos maestros sobre la preocupación que tienen, faltando un mes y medio para el 2 de noviembre. Se va la luz y con ella, tú sabes que el Internet también se va. Entonces, eso es una de las piedras en el camino que vamos a encontrar. Trabajamos a final de año con lo que tiene que ver con nuestros celulares, aún poniendo el paquetito, claro, porque no tenemos un Internet fijo. Yo tengo 29 años en el sistema dando presencial. No es lo mismo los contenidos que se dan presencial, la interacción con el alumno que ahora de manera virtual. Entonces, estamos en cero. Al entregar no solamente un recurso tecnológico, sino al iniciar, o vamos a iniciar, el próximo día 18, el proceso de capacitación a nuestros educadores. Es un paso que contribuye a que vayamos creando brechas sociales en la República Dominicana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, los profesores tienen más de un mes para capacitarse con relación a la tecnología, pero con otros escollos como la energía eléctrica, la falta de Internet, no sé cuánto tiempo nos llevaría a cerrar esas brechas, Ricardo. No cabe duda de que va a haber muchos contratiempos pequeños que deberán de superarse en la marcha, en el camino, Rosa, porque es un país que no tiene conectividad, con el alcance que se quisiera, ¿no? No tiene la conectividad, hay una tremenda brecha gigantesca. Está el tema de la energía y está el tema de los dispositivos electrónicos y tecnológicos que también deben de ser manejados por personas que no hablan ese lenguaje. Son muchos los escollos que hay que salvar, pero en una cosa sí estamos de acuerdo todos. Hay que iniciar, no se puede dilatar más. Tenemos un año que no terminó bien y tenemos un año que no ha podido empezar y que no va a empezar del todo bien. Entonces, es necesario centrarse, concentrarse en esta misión de iniciar el año bajo esas condiciones. Eso es lo que se llama en metodología o en ciencia, la metodología o epistemología exploratoria. Uno va hacia un fin, hacia una meta, al mismo tiempo que va corrigiendo en el camino y añadiendo y eliminando cuestiones que no sean necesarias, pero incorporándolas que puedan ser de valor. Eso es lo que va a hacer el ministerio, suponemos nosotros, porque se sabe, Rosa, que este es un país que tiene muchas deficiencias y muchas debilidades tecnológicas y que al principio va a ser bastante con contramarchas y contratiempos, pero hay que iniciar el año porque ya los niños, la familia, la escuela no resisten más dilaciones ni retardos. En eso estamos de acuerdo. Y si es necesario, hay que trabajar 24-7. Yo veo lento el procedimiento de compras y contrataciones para este año escolar 2020-2021. Todavía no hay licitación alguna en el portal de compras dominicanas. Ya el ministro ha dicho que van a abrir una licitación internacional para adquirir los aparatos tecnológicos, pero hay otros elementos necesarios para el año escolar que todavía no se está comprando. Veo lento, Ricardo, el tema de la radio y televisión. ¿Usted ha escuchado algo sobre eso? Que no sea simple y llanamente decir que si no funciona la Internet y las computadoras, laptops o notebooks que van a inclinarse por la radio y la televisión. Por ejemplo, a Dora, la presidenta ha dicho la cantidad de radio, de emisoras que tienen en disponibilidad para que el gobierno pueda utilizarla, pero no he visto nada con relación a la radio y la televisión que sea determinante para ese inicio del año escolar en un mes, en el mes de noviembre, en un mes y medio, para que aquellos niños, aquellos profesores que no puedan acceder a la tecnología puedan hacerlo a través de los medios tradicionales. Sí, yo no he visto nada, pero suponemos nosotros que eso se deberá estar trabajando de forma paralela, porque la televisión va a ser alterna, no como medio alternativo, sobre todo en aquellos lugares donde la conectividad falla o es inexistente, en la zona más lejana, en la zona más deprimida. O sea, me imagino que eso debe de estar diseñándose como se tiene ya diseñado. Pero si las personas que tienen los medios, la radio y la televisión, están diciendo, tenemos tanto disponible, aquí hay tanto, busquen por allá tanto, ¿qué hay esto? ¿Significa que todavía no hay ni siquiera un levantamiento o un acercamiento? Es un tema de interés común y es un problema oficial. Nosotros creemos que la contratación de esos medios audiovisuales se puede hacer sin mucho contratiempo y en poco espacio-tiempo también se puede lograr. Porque yo me imagino es el diseño que se va a utilizar, Rosa. ¿Cómo va a ser? ¿Las horas? ¿En qué tiempo? ¿Cuántas veces al día? ¿Qué tiempo durará cada contenido? ¿Cómo se va a repetir? ¿Cómo se va a explicar? ¿Cómo replicarán los niños, las familias? ¿Cómo van a replicar a esto? ¿Cómo van a interactuar a través de la televisión? Se ha usado en otros países. Sí, pero nosotros no tenemos esa práctica y es importante decir, por ejemplo, en Jimaní se va a dar la docencia vía televisión o vía radio para que empiecen los estudiantes, los profesores también a capacitarse con relación a cómo van a recibir esa docencia. Yo veo que en campaña los partidos políticos alquilan, rentan durante días completos los canales principales de televisión, las emisoras principales del país. Entonces yo creo que el tema no es solo de rento, pago y ahí está el espacio, sino de que ellos puedan sacarle provecho, los niños, los profesores, a lo que se va a decir a través de esos espacios y para eso se necesita un entrenamiento. No va a ser fácil. Además son muchos cursos. ¿Cómo se haría? Pero no hay que olvidar que uno de los medios que tienen los niños para aprender cosas, muchas de ellas innecesarias y no positivas, es precisamente la televisión. Porque la televisión forma parte ya del nuevo miembro de la familia de este siglo. Y muchos de los aprendizajes que nuestros niños y niñas experimentan y que luego exteriorizan es precisamente a través de estos medios audiovisuales y del aparato celular en la mano. Pero ¿cómo se haría, Ricardo? Por ejemplo, los que están en quinto de primaria, de tal hora a tal hora aprendan tal canal de televisión, ¿cómo se haría? Entonces en eso nos falta. Es lo que se llama el diseño metodológico. Yo me imagino que el ministerio debe de tener un diseño ya acabado con respecto a esto y va a establecer los horarios. Eso se va a hacer a través de los distritos y las regionales de educación. Eso, por ejemplo, a lo que le corresponde a Elías Piña, pues en Elías Piña hay un director del distrito escolar que a través de su escuela le va a señalar toda esa metodología y las horas y el tiempo y todas estas cuestiones. Yo quisiera como tener más información. Yo quisiera como escuchar una campaña ya abierta en ese sentido. Quisiéramos todos escuchar cuáles mensajes son los del preámbulo de todo esto porque eso necesita una orientación también masiva. Y esas preguntas que usted se hace son muy interesantes. Si nosotros que somos comunicadores no estamos al día ni orientados, imagínese la comunidad en sentido general. Así es. Bueno.